que estoy por aquí, ven para acá. Agenda al día punto net, lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural. También puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos al tres diez, tres treinta y cuatro ochenta y uno cero dos. Síganos a través del Facebook Live, estaremos en cada rincón donde se encuentre la noticia. Agenda al día punto net, la noticia en sus manos. Bueno Peñuela, muy bien, muy buenos días a todos los amigos. Darle las gracias a Dios Peñuela, la verdad, domingo a domingo estamos saliendo a diferentes sectores, hoy acá en el barrio 11 de noviembre, contentos con la aceptación, con el cariño que recibimos de los amigos de acá, de este sector, colaborándonos con el tema de la electricidad para los brinqui-brinquis, con el tema de prestarnos sus viviendas para por ejemplo hacer esta nota, la mañana de hoy, con el fervor que demuestran y el cariño que le están entregando a nuestro candidato Javier Urbina. Muy contentos, seguimos trabajando, esto apenas está empezando, como usted lo dice, muy seguramente estaremos en el sector sur dentro de ocho días, en una nueva jornada, llevándole todo este tema social a los amigos del municipio de Los Patios, en tema de veterinaria, en tema de odontología, medicina general, cultura, con unas obras de teatro de títeres, del teatro Arlequín, de mi amigo Edgar, espectaculares, donde les dejamos unos mensajes en valores a los pequeñines, a los niños, con un tema deportivo, inculcándoles el aprovechamiento del tiempo libre para los pequeños, y unos detalles que les dejamos de parte de la campaña central de nuestro amigo, el amigo de siempre, Javier Urbina. Estamos viendo que esta actividad está cogiendo mucho más fuerza, sabemos que la gente va llegando, todos los candidatos, que de eso vamos a hablar ahora, colocan su granito de arena precisamente para que las cosas salgan bien. Efectivamente, Peñora, esto es como una bola de nieve, esto cada domingo llegan nuevos candidatos al consejo, llegan nuevos líderes, nuevos presidentes de junta, nuevas presidentes de asociaciones, madres de cabeza de hogar, que están diciendo a los que quieren acompañar este proyecto político de Javier Urbina, para llegar el próximo 27 de octubre a la alcaldía. Esta es una campaña incluyente, aquí estamos haciendo un llamado a los amigos del partido de la U, que están de alguna manera con nosotros, a los amigos del partido conservador, para que se acerquen y para que nos ayuden a sacar adelante este proyecto, a los amigos del partido liberal, hoy un gran porcentaje de amigos del partido liberal están con nosotros, de hecho los amigos del doctor Rafael Cáceres, los amigos del doctor Fran García, ya están identificados con la campaña de Javier Urbina, así mismo le hacemos el llamado a los amigos del partido verde, a los ambientalistas, a los amigos de la derecha, a los amigos de la izquierda, esta es una campaña que quiere llegar a la próxima administración de la mano de todo el sector patiense, de todos los amigos del municipio de Los Patios. Edwin, a ver, el nombre Javier Urbina llega muy bien a la gente, o sea la comunidad cuando se le habla de Javier Urbina, o se pregunta por Javier Urbina, es un nombre que es conocido, pero lo reciben muy bien. Sí Peñuela, la verdad es que la campaña en estructura, de pronto dicen, es que ya no tienen estructura política, es que ya no tienen jefes, efectivamente, esta es una campaña de bases sociales, aquí el fervor popular en las calles, en los barrios, en cada una de las cuadras, es lo que ha sostenido esta campaña en los primeros lugares, y es a eso a lo que le estamos apostando, a ir a cada uno de los hogares, visitando casa a casa a los amigos, pidiéndoles el favor para que nos acompañen el próximo 27 de octubre. Ese ha sido el éxito de nuestro trabajo y con toda seguridad, estoy convencido, nos va a llevar a administrar el municipio con Javier Urbina, el amigo de siempre, a partir de los próximos cuatro años. Bueno, el trabajo que nosotros conocemos, pues el fin de semana, o de pronto una actividad que acompañemos en el transcurso de la misma semana, pero todos los días están saliendo, ¿qué hacen el puerta a puerta, las reuniones, en privado, qué tipo de actividades hacen? Bueno, son temas ahí internos, pero así por encimita, los lunes nos reunimos para hacer la evaluación de lo que fue la jornada del día anterior, del día domingo, y se toman las decisiones de dónde vamos a hacer nuestros próximos eventos, y a partir del día miércoles, en la noche, miércoles, jueves, viernes, sábado, empezamos a hacer jornadas culturales, lunadas, cine al parque, temas de títeres, en cada uno de los barrios, en cada uno de los sectores aledaños al barrio al cual vamos a ir a hacer la toma el próximo domingo, entonces por lo menos acá en el 11 de noviembre, desde el día miércoles al día sábado, se hicieron aproximadamente unas 16 actividades de 6 a 8 de la noche, en las que empezamos a llegar a los niños, al adulto mayor, a las madres cabeza de hogar, invitándolas a esta gran jornada dominical, y la verdad pues eso es lo que de alguna manera nos ha garantizado este éxito que han tenido y esta acogida que ha tenido este programa social, cultural, deportivo, en tu barrio con Javier Urbina. ¿Sabes que está muy atento a lo que me dicen? Y yo creo que no puede ser más jefe que una estructura que maneja la misma comunidad. Sí, sí, efectivamente esta es una campaña digamos que con pocos caciques y muchos indios, aquí todos somos facilitadores, aquí todos somos soldados de este proceso, aportando lo poco, lo mucho que tenemos para que en nombre de Dios y en nombre de los patienses podamos administrar el municipio los próximos cuatro años en cabeza del amigo de siempre que es nuestro amigo Javier Urbina Peñuela. Ahora, no le he preguntado, ¿usted es muy espiritual? Bueno, sí, es lo que nos han enseñado, nosotros somos creyentes, espirituales, por supuesto con digamos que con nuestra forma de creer y de ver las cosas espiritualmente, pero sí le doy gracias a mi Dios todos los días por lo que nos ha dado, por mi hogar, por mi familia, por mis amigos y les encomiendo mis proyectos para que Él sea el que los encamine y finalmente los lleve al destino que Él crea el más conveniente para nosotros. Yo cierro esta nota pidiéndole a usted que invite al resto de la comunidad que no ha llegado a esta campaña Javier Urbina para que los acompañe. Claro que sí Peñuela, estamos invitando a todos los amigos sobre todo a los que de pronto no han tomado la decisión aún. Aquí hay cerca de un 50% según nos dicen las encuestas de gente que todavía está pensando en qué candidato va a apoyar en las próximas elecciones. Hoy estamos tratando de llegar a esos amigos, estamos yendo a sus hogares visitándolos casa a casa diciéndoles aquí tenemos un gran ser humano aquí tenemos un gran personaje que se llama Javier Urbina y lo colocamos a su disposición para que nos apoyen para que nos ayuden y para que de la mano de ellos y de la mano de Dios lleguemos a lo que va a ser la alcaldía los próximos cuatro años. Bueno, Edwin Villanizar lo hemos dicho líder social, político y muy cercano pero muy cercano a la campaña de Javier Urbina a él no le gusta que yo le diga que es gerente de la campaña es un nombre que yo le he dado pero lo vemos dirigiendo organizando y eso se llama estructura Javier Urbina el amigo de siempre hoy en el municipio de Los Patios Agenda al Día acompañándolo en esta actividad política que estoy por aquí Agenda al Día lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política económica social y cultural también puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos al 310 334 8102 síganos a través del Facebook Live estaremos en cada rincón donde se encuentre la noticia AgendaalDía.net la noticia en sus manos los ha perjudicado tal mire como estancando los vehículos